¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a las mejores jugadas de la IEM de Dallas 2023. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. ¡Vamos a ver esos clipazos! ¡Let's go! ¡Y vamos al lío, chicos y chicas! ¡Joder, qué alegría! ¡Es un pachus! El AVP español ha ganado la IEM de Dallas 2023. Primer evento tier 1 para el español, que además le da la clasificación a la IEM de Colón. Por lo tanto, evento muy importante para él. Evento el cual ha jugado 9Z. Pudieron ganar un partido, así que ni tan mal jugando contra equipos muy, muy top. Así que vamos a ver, ¿no? ¿Qué ha dado de sí este evento? Donde ha habido equipazos, como sabéis. Face, G2, Heroic. Estaban equipos muy, muy, muy top. Y sorpresa lo ha ganado Ence. ¿Quién lo iba a decir, no? Al principio del torneo. Vamos a ver. Slash 1 para 3, está el titánico. Un evento de G2 que se le complica, ¿eh? Perdieron contra Face y no... Recuerdo mal. Este es el G2 OG. Esa es Javi. Contra Maus Sport. Por cierto, el partido de Ence Face. La cantidad de overtimes que hubo, tío. Esa fue la final para mí, ¿eh? Fue un auténtico partidazo, tío. ¿Vale? Por cierto, Device al nivel... ¡Ay, ay, 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 Glade! Pero bueno. Al nivel que está jugando Device, ¿eh? Tenemos que hablar de eso. Y por cierto, MVP es un paño, que no os lo he dicho, ¿eh? No había que hacer dato, tío. Muy buena, ¿eh? Es de Cacerato. El brasileiro. Salíad. El Greyhound estuvo aquí. ¡Hostias! ¡Uh! Nitro. Y si no recuerdo mal, retirado ya, ¿no? ¡Tacatá! ¡Hostias! Joder. Este pibe... Ence es muy bueno en pistolas, ¿no? Bueno, hablando de gente que es buena, Frozen. En la final solo jugar un par de jugadores de Maus, ¿eh? Madre mía, ¿cómo va Frozen, cabrón? ¿O sea, es tú y eso? ¿Qué acaba de hacer ahí el modelo? ¡Ah, qué buena flash, tío! ¡Qué bien hecho, loco! ¡Qué bien hecho, loco! Leí la defusada encima. ¡Menuda barbaridad! Vamos a ver a Torx. La gana John Clay das un par. Yo me rayo, ¿eh? Otra Astralis. Y, por cierto, una curiosidad. Si no recuerdo mal, que lo vi por Twitter. El evento que ganó Misswell con OG, la E-League, tuvieron que ganar a Maus Sports, a Face y a Astralis. Que es exactamente lo mismo que ha hecho Zumpaggio, chicos. La vuelta que da la vida, ¿eh? La vuelta que da la vida, loco. Y este es el... 6-G2, tío. Muy bien, tío. Muy bien. Nico desesperándose. Con lo bien que iba a G2, tío. Y de repente las cosas no se dan, ¿eh? ¡Uuuh! ¡El Nosecop! Vale. El público iba con él, ¿eh? El público iba con él, ¿eh? Por cierto, después de este evento, mucha gente ha perdido que Carregan se echa a un lado, ¿no? No sé qué opinaréis vosotros. Madden, muy buen evento de Madden, ¿eh? Hay que decirlo. ¡Oh, Gata! Mira Carregan, tú, como bonita. Vale, cantidad de overtimes que hubo, tío. ¡Dale, Zumpa! Con el tiro. Ahí el público, silencio. ¡Ners, saca mi cuchillo! Que esto no lo he contado. Tiene mi cuchillo. Que se ve un segundo. Mi cuchillo, por cierto. Ganador de Legend de Dallas. Me dijo Zumpa, oye, que a Ners le gusta mucho tu cuchillo. ¿Se lo puedes dejar? Sácalo, cabrón, sácalo, sácalo. ¡Ahí lo tenemos! ¡Mi mañoneta zapino, chicos! ¡Mi mañoneta zapino! Ahora que me lo devuelva, ¿eh? Eh, si lo cree, que paga el doble, chicos y chicas. Pues nada, enhorabuena a Ence. Ahora hablando en serio. 100.000 machacantes y esa clasificación a la IEM de Colón. Y con esto, chicos y chicas, acabamos el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, repete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!